El maestro Juan Luis Hernández Avedaño es profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla. Oye, platicábamos hace unos momentos, el experimentado encuestador Pepe Centeno nos dice ayer que el cálculo de participación para Puebla, en el mejor de los casos, va a ser de 35% frente al 45% que hubo en 2009. Es una intermedia. 44, 44. Frente al 44, 45% de 2009. ¿Qué está pasando en México en general para que haya esta desilusión o esta falta de sentido cívico para salir a votar? Y que en Puebla parece es más grave de lo que ocurre en la tendencia a nivel nacional. Combinación de factores. Menciono tres. Uno, evidentemente el malestar social en el país, derivado particularmente de las condiciones de pobreza y desigualdad. ¿A quién le va a interesar ir a votar si tengo necesidades primarias básicas que atender? La democracia se ve muy lejana. La democracia, los partidos, los gobiernos se ven muy lejanos a las preocupaciones de mucha gente que tiene otras preocupaciones. No tengo trabajo, tengo dos trabajos porque uno me pagan muy mal, tengo que conseguir otro. Y en otro me tengo que subir en ruta a las seis de la mañana y va hasta la madre. Así estoy yo, yo tengo dos, tres trabajos. Y un tercio de la población además está en comercio informal, en economía informal. Es decir, en realidad una primera condición es las condiciones socioeconómicas. La necesidad. La necesidad pega, ¿no? La necesidad pega y a mucha gente estudiar a votar realmente no le produce ninguna satisfacción de ningún tipo. La otra tiene que ver con el hartazgo de la gente con respecto a partidos y gobiernos. Para mucha gente, PRI, PAN, PRD, Partido Verde, Convergencia, etcétera, son iguales. Es lo mismo. Es un desencanto generalizado, se han convertido los partidos en franquicias, se han convertido simplemente en... A ver, este personaje yo lo había visto en el PRI, ¿qué está haciendo ahora en el PAN? Ah, este que estaba en el PAN ahora está en el PRD. Ah, este que está en el PRD ahora está en el Partido Verde. Tercera razón, bueno, yo se he ido a votar, yo voté por Franone Tal, sus promesas de campaña nunca las cumplió. Se robó el dinero, le pasó dinero a su amante, etcétera. O acabó aprobando algo totalmente diferente a lo que había dicho en campaña, ¿no? Entonces, yo para qué me voy a tomar la moneda de ir a votar, si realmente me engañan, si realmente dicen cosas que no van a cumplir. Y por si fuera poco, se roba mi dinero de los impuestos. Entonces, digamos, hay un hartazo generalizado. Ok, esa es la situación del país. Así es. Situación pueblo. Yo creo que muy semejante. Muy semejante. Muy semejante, porque si ese circo de los yo soy verde, azul, amarillo, turquesa, etcétera, lo vemos a nivel nacional, cuanto más lo vemos en Puebla. En donde realmente pareciera ser que el gobernador tiene el control prácticamente de todos los partidos. Entonces, la gente diría, pues a ver, yo no encuentro ninguna diferencia. ¿Quién es oposición? ¿Quién le hace oposición? ¿Quién es la postura alternativa para yo poder votar? Ninguna. Entonces, ¿para qué voy? Bueno, la revista 360 grados, si lo pueden preparar en producción, ha abordado uno de los fenómenos de la degradación política más representativos de nuestros tiempos, que son los mis reyes. Esta tendencia, bueno, que empieza con el libro de Ricardo Rafael, donde dice que los mis reyes son la élite de la estupidez, ¿no? Es decir, son aquellos beneficiarios del sistema de privilegios, pero que además, dominados por la estúpida ansia, demostrar, de presumir, de hacer y de enseñarle a los demás todo lo que han logrado. De ser a partir de lo que tienen, ¿no? En este número que hicimos en la revista, que por cierto está en pantalla, llevamos varios personajes, no pudimos meter tantos empresarios porque tenemos el miedo de que nos vayan a demandar, pero sí hay algunos personajes como Gerardo Islas, que yo creo que es el Juan Carlos Natale, que iba en segundo lugar, pero después de su boda en que gastó tres millones de pesos. Lo rebasó, lo rebasó. Y que además lo reconoció en cambio, yo leí cambio y dije, cuando dijo, sí, pagué tres millones, yo tengo constructoras, y cuando sabemos que es su origen, pues no era un origen humilde, pero su papá fue funcionario de, fue tesorero, me parece que en Cuauhtlancingo, y de pronto aparece, por cierto fue estudiante de la Ibero, pero bueno. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, en fin. Todos los filtros fallan. No, 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 pero hay gente, hay gente, tengo muchos amigos brillantes, mucho, muy brillantes de la Ibero. Pero, este, y llevamos a algunos que son políticos que van a decir, es que no son chavos, no son mis reyes, bueno, son all fashion, hicimos la apreciación, como por ejemplo, Charbel, que tiene una casa que se sabe que son millones y millones de pesos. El príncipe de Miami County, con su departamentote. Y bueno, pero sí llevamos gente como Mario Montero Jr., que además de ser hijo de alguien que ha sido político, pues, nieto de un gran periodista poblano, Ángel Trawitz, que bueno, todos sabemos, ya no, ya como como dice Arturo, ya nadie lo aguanta. Está fuera de control. Ricardo Urzúa, que de pronto él empezó siendo un hombre muy sencillo y ahora tiene un montón de aviones, ¿no? Bueno, es que con Marín surgieron los negocios. Yo me detengo en Agüera y Perris Agüeres, ¿no? Porque es el mejor ejemplo de la perversión, de lo mejor que puede haber en el país, que es una universidad pública, ¿no? Con fines sociales. Además, hay que decir una cosa, yo tengo un estudio de qué está pasando con las universidades públicas en México, estatales, y lo que tenemos es que están dejando de tener ese perfil importante de privilegiar una educación crítica, una educación que realmente forme alumnos para transformar la sociedad, y se han convertido muchas universidades públicas estatales en camarillas políticas para los partidos que dirigen los estados. Es decir, se convirtieron en botín político. Se convirtieron en botín político, se convirtieron en escalafón político para el rector de esa universidad pública, y se convirtieron además en controladores de lo que antes ocurría. Antes la universidad pública tenía grupos sociales que animaban, que movilizaban. Ahora todo controla. ¿Puede haber democracia? Y te lo pregunto desde una perspectiva teórica, práctica. ¿Puede haber democracia cuando no hay oposición? No. En Puebla vemos que ni los priistas critican a Moreno Valle, ni los moreno vallistas panistas critican al presidente Enrique Peña Nieto y todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos siete meses. Toda oposición. O sea, todos son compadres y cubren entre ellos al final. Sí, bueno, Puebla no tuvo un pronunciamiento por Rayochinapa, por ejemplo. Toda oposición domesticada, comprada, cooptada, evidentemente forma parte del régimen, y por lo tanto no hay democracia. No hay democracia. No hay democracia. Y entonces, ¿qué somos? Porque ya no somos una dictadura perfecta, como diría Vargas Llosa en los años 80, 90. No somos una democracia porque vemos que no hay oposición, no hay partidos de oposición, ni oposición entre los partidos. Entonces, perdóname lo que voy a decir, pero ¿en qué chingado nos convertimos? Nos convertimos en un régimen autoritario de segunda temporada. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo? Versión 2.0. A ver, John. La primera temporada... ¿Cómo, cómo, cómo? La primera temporada... Versión 2.0. Exacto. La primera temporada es el priato. El priato de 71 años. Esa es la primera temporada del régimen autoritario, completamente analizado y venido por los politólogos internacionales. Y vivido por... Vino la alternancia del 2000. Con expectativas de transición a la democracia, poliarquía, pesos y contrapesos, etc. ¿Y qué tenemos en los estados? En los estados. A partir del 2000, ¿qué tenemos? Enclaves autoritarios. Virreyes. Gobernadores controlando todo. Cualquier tipo de oposición, sea parlamentaria o sea fuera en la sociedad civil, había que acallarla a como de lugar. El periodismo, por ejemplo. Había que... Entonces, ¿qué tenemos desde la ciencia política, decimos enclaves autoritarios subnacionales. Popularmente conocidos como virreyes. Virreyes. Es decir, gobernadores que tienen el control de la prensa, o buena parte de ella. El control de los partidos políticos que no le hacen oposición, naturalmente. Coralidades enesantes califatos. El control del poder judicial. Sí. Y por lo tanto, pues es una reedición de lo que decía Jorge Carpizo en su famoso libro... De los poderes metaconstitucionales. De los poderes metaconstitucionales, en los que decía... ¿Cómo se ve que somos de la Autónoma de Madrid? En los que decía, en los que decía, el poder ejecutivo tiene una sobre concentración de capacidades legales y de capacidades no legales. Y entonces, eso es lo que está pasando ahora en los gobernadores. Lo que antes veíamos con los presidentes de la República, ahora lo vemos con los gobernadores. En 32 partes. En 32 partes. Juan Luis, pero hay un problema. ¿Cómo los medios de comunicación podemos ayudar a que la gente salga a votar? Porque más escándalos da... Muchos más amigos que tú, Chabela. Más escándalos damos a conocer, más chinaderas de lo que cometen. Y la gente, en lugar de decir, voy a utilizar el voto para cambiar esto, dice, tomen y váyanse todos a... Mira, lo que pasa es que yo creo que es muy razonable que la gente esté harta. Que esté harta de los partidos, que esté harta de ver que va a votar y no pasa nada. Y por lo tanto, yo creo que es muy razonable que la gente diga, no sirve para nada. Sin embargo, la tarea difícil nuestra es convencer a la gente de que la única posibilidad para hacer cambios pacíficos en este país es acudiendo a las urnas y haciendo seguimiento a los candidatos y haciendo control ciudadano y haciendo control político. Es lo que dice hoy AMLO, ¿no? En el mundo, los países que tienen mejores regímenes políticos lo tienen no por sus políticos, sino por los ciudadanos. Los políticos mexicanos son igualitos a los políticos gringos, alemanes, suecos. Sí, pero los medios de comunicación no estamos alentando este sentimiento de hartazgo. Bueno, pues con estos sobres, hijito. Espérame, espérame, ese no lo había. Ese es el de Max, ¿eh? Bueno, a ver, puede ser, puede ser, pero yo creo que hoy por hoy, incluso hasta hay intelectuales y activistas sociales que están llamando a no ir a votar. Es decir, porque... Eso es muy peligroso. Bueno, un académico como José Antonio Crespo, todos los días, no vayan a votar, anulen su voto. Y otros, ¿no? Y otros. En el 2009, yo recuerdo que hubo esta campaña... Voto blanco. Porque empezó por eso. Voto o nulo. El movimiento anulista. Sí, pero a la larga, el resultado a nadie les gustó. Entonces, no sirve no votar. Sirve votar, digo, lamentablemente estamos jugando con malos contra menos malos o menos peores, perdón por el... O como lo vemos los ciudadanos, malos contra malos. Sí, pero debe haber algunos que no son... O morenovallistas contra morenovallistas. O... O... Priguistas contra morenovallistas. No hay priguistas. Que es como muy parecido. No hay diferencias. Es lo mismo. A ver, es Estefan Chidiak. Estefan Chidiak es del PRI, pero dice, si yo llego a la Cámara, le voy a trabajar a Morenovalle. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces, con esos argumentos, mi querido Arturo, menos la gente va a caer a votar. El problema es que tampoco como medios nos podemos quedar callados y no poner el escándalo de la Casa Blanca. Lo tienes que sacar, porque si no lo hacemos, somos cómplices por... Pero eso es lo mismo, eso es lo que provoca que la gente diga, pues, yo no voy a ir a votar, porque ya vi cómo se enriqueció Peña, porque ya vi cómo se enriqueció Villegar. Bueno, ¿usted va a ir a votar? Por ya, yo sí voy a ir a votar, ¿tú? Yo también voy a ir a votar. Es más, yo ya sé quién va a ser, quién es mi candidato, y voy por el 11. Todos aquí en los troles van a ir a votar. No es mujer y no es del pan. Somos de ese 35% que planea salir a votar. Es que tenemos que salir a votar, porque si no lo haces, digo, es un voto, pero, ¿sabes? Un voto puede ser la diferencia, ¿no? Ahora, ojo, porque lo que pasa es que esto está reflejando otra cosa. Lo que está reflejando es una... Todavía la democracia no se asienta plenamente en México. Y, por lo tanto, la gente no alcanza a descubrir todavía para qué sirve ir a votar. O sea, estamos dando el chicotazo en este momento. Estamos en un momento muy delicado en el país, porque, desde mi punto de vista, o damos un paso definitivamente hacia atrás, hacia una plena restauración autoritaria, o damos un paso hacia adelante, hacia la misma. Damos un paso hacia adelante, pero en clave de que los ciudadanos tomamos más poder social y más empoderamiento frente al control político, que es muy necesario y muy importante. Y para eso sirve votar. Para eso sirve votar. Gracias, vamos a un corte y regresamos. Sí, vamos a un corte y todavía tenemos cosas que ver.